El concurso de asignación a la educación media superior de la Ciudad de México, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, con la publicación el día de hoy de la Gaceta Electrónica de Resultados, está llegando a la culminación de su vigésima primera edición. En los próximos días atenderemos los casos de aspirantes con resultados CDO, es decir, que tienen derecho a otra opción, y SC sin certificado, con lo que cerraremos el proceso 2016. Las instituciones que constituyen la Comipemes son, como ustedes saben, el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, la Dirección General del Bachillerato, el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Educación del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas son las instituciones públicas que ofrecen el mayor número de espacios educativos en el medio superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México y que en 1996 establecieron un acuerdo para ofrecer a los estudiantes de secundaria y a los egresados de ese nivel un proceso que les permitiera elegir entre todas ellas la que más se apegara a sus aspiraciones en un solo proceso equitativo y transparente. Desde el momento de su creación, el Comipemes se ha propuesto como objetivo principal apoyar a los estudiantes de secundaria y a quienes han terminado este nivel educativo para la continuación de sus estudios. Esto se ha logrado principalmente poniendo a su disposición de manera clara y completa toda la información relativa a las opciones ofrecidas en el nivel, que este año fueron 687 en 451 planteles pertenecientes a las nueve instituciones. Una premisa esencial para el logro del objetivo de Comipemes es respetar totalmente las decisiones de cada uno de los aspirantes, permitiéndoles combinar el orden de sus preferencias desde una hasta veinte opciones, sin condicionamiento, inducción o limitante de ninguna especie. Desde el inicio del concurso se ha evitado tener una función de selección para enfocarse en la de distribución de todos los demandantes entre todas las opciones disponibles, respetando siempre sus aspiraciones y decisiones y teniendo como único criterio de asignación el resultado obtenido en el examen y el orden de la elección de cada aspirante. Como en los años anteriores, ningún aspirante es asignado a una opción que no ha sido solicitada por él. Adicionalmente, el concurso ha permitido a las instituciones conocer la demanda real y su orientación para responder de la mejor manera posible, de acuerdo a sus posibilidades, a las necesidades y deseos de sus futuros estudiantes. La convocatoria, el instructivo y la Gaceta Electrónica de Resultados constituyen la normatividad a la que se sujeta el concurso. Siempre se ha observado con absoluta fidelidad sin hacer excepciones de ninguna clase. Esto es imprescindible para garantizar la total equidad y transparencia del concurso. La disponibilidad real de información sobre la demanda ha permitido a la Comipems ofrecer un lugar a todos los que cumplen con los requisitos del concurso y acabar con el grave problema de los rechazados. Sistemáticamente, la Comipems ha introducido modificaciones para hacer más efectivo y equitativo el concurso. En 1997 se estableció la categoría CDO, con derecho a otra opción, que permite a quienes no han sido asignados en alguna de las opciones solicitadas al momento de publicarse a la Gaceta, elegir entre las modalidades que todavía cuentan con lugares disponibles al momento de esa presentación de los resultados. De este modo, se evita asignar aspirantes a opciones que no les interesan o que no han solicitado. Paulatinamente, se ha hecho un empleo más amplio y eficiente de la comunicación vía Internet, tanto mejorando la presentación de la página de Comipems como estableciendo mecanismos para facilitar la información a los aspirantes, sus padres, los orientadores escolares y todas las personas interesadas. Se ha logrado que la navegación en la página sea cada vez más amigable y eficiente, sobre todo en la etapa del registro, brindando información muy detallada sobre cada una de las opciones que se ofrecen, sus características académicas, su ubicación geográfica, los puntajes que han requerido en los años anteriores para acceder a cada una y los requisitos propios de cada institución. Desde el año 2012, se ha utilizado Internet para la difusión de los resultados, suprimiendo la Gaceta Impresa y creando la Gaceta Electrónica de Resultados. Esto ha demostrado ser muchísimo más eficiente y económico. El mismo día que se presentan los resultados, prácticamente el total de los aspirantes ha consultado la página de Comipems antes de las 10 de la mañana o ha recibido en su correo electrónico o en su teléfono celular el resultado. Tenemos en este momento que se abrió la página a las 9 y media de la noche de ayer y para las 12 de la noche habían entrado al sitio 239 mil personas. Se había enviado por correo electrónico el resultado a 289 mil. De manera que podemos suponer que a estas horas ya todos los interesados han podido entrar y consultar su resultado y en ningún momento ha habido ningún tipo de dificultad para ingresar a la página y hacer la consulta necesaria. En el año 2013 se suprimió el requisito de obtener al menos 31 aciertos para acceder a un lugar. Esto se hizo por la obligatoriedad establecida por el Congreso para el nivel medio superior. Desde entonces los únicos requisitos que ha de cumplir el aspirante son presentar el examen y contar con su certificado de secundaria en la fecha en que es expedido para todas las escuelas secundarias. Este año fue el 15 de julio. Y además cumplir con los requisitos que fija cada una de las instituciones. Para la Comipems es altamente satisfactorio que como en todas las ocasiones anteriores todo el proceso de este año se ha desarrollado sin ningún tropiezo, sin ninguna irregularidad y que los aspirantes pudieron concentrarse en la presentación del examen y fueron constantemente apoyados según sus necesidades. Algún de ustedes visitó la escuela donde se aplicó el examen el día que se hizo y pudieron constatar la manera como fueron atendidos los aspirantes. Cada una de las etapas del concurso ha sido auditada por un despacho independiente. Ahora, algunas de las cifras importantes del concurso de este año. Se registraron al concurso 331.405 aspirantes, es decir, 14.212 más que el año 2015. Esto representa un incremento del 4.5%. También representa si ustedes se acuerdan entre 2010 y 2014 hubo un decremento en la demanda, 2015-2016 volvió a subir. Esta cifra es la más alta que se ha presentado en la historia del concurso. Los aspirantes que no cumplieron algunos de los requisitos del concurso y por consiguiente no tienen derecho a un lugar, no se les puede asignar un lugar, son 24.199. es decir, 7.3% de los registrados. En esta cifra se incluyen 11.489 aspirantes que no presentaron el examen, lo cual representa el 3.5% y 12.709 que no obtuvieron sus certificados de secundaria, es decir, el 3.8%. También hubo un aspirante que causó baja por una irregularidad. Lo anterior nos arroja un total de 307.206 aspirantes que cumplieron los requisitos de COMIPEMS y por consiguiente tienen derecho a un lugar, son asignables, es el 92.7% de los aspirantes registrados. De estos aspirantes que cumplieron todos los requisitos, han sido ya asignados en Gaceta 255.940, es decir, el 83.3%. Quedaron asignados a su primera preferencia 175.400, o sea, el 28.2%, y a una de sus primeras cinco preferencias 175.400, el 68.5%. Podemos, por tanto, afirmar que la gran mayoría de los aspirantes han quedado asignados de manera satisfactoria para ellos a una de sus primeras opciones. Es importante recalcar que la asignación a una segunda, tercera o cuarta opción puede corresponder a la misma institución que la primera. Aparecen en la categoría CDO, con derecho a otra opción, 51.266 aspirantes, lo cual constituye el 16.7% de los aspirantes que cumplieron todos los requisitos. Estos aspirantes no alcanzaron el puntaje suficiente para quedar en alguna de las opciones que eligieron, o bien, solicitaron sólo opciones educativas de UNAM o Politécnico y no obtuvieron el promedio mínimo de siete que requieren estas dos instituciones. Como se indica en la misma Gaceta, a partir de hoy y hasta el 4 de agosto, los estudiantes, de acuerdo al puntaje obtenido, pueden optar por alguno de los lugares que aún están disponibles, incluyendo los sistemas abiertos que ofrecen algunas de las instituciones de Comipem y la prepa en línea que ofrece la Secretaría de Educación Pública. De los aspirantes asignados, 238 mil 550, o sea, el 93.2%, provienen de escuelas secundarias públicas, 17 mil 390, el 6.8% de escuelas particulares. son hombres el 51.0%, 130 mil 437 y son mujeres el 49%, 125 mil 503. El puntaje más alto este año fue de 127 aciertos sobre 128 reactivos obtenido por un aspirante. Al terminar la conferencia de prensa a quienes les interese les podemos dar los datos de este aspirante que es alumno de una escuela pública y solicitó el plantel 5 de la UNAM y de otros cuatro aspirantes que obtuvieron 126 aciertos. Cada uno de estos aspirantes en realidad fueron seis los que obtuvieron 126 aciertos pero se solicita a cada uno de los aspirantes el permiso para entregar sus datos a la prensa y que puedan entrevistarlo y tenemos entonces cuatro que si lo aceptaron que provienen de escuelas oficiales dos de privadas y que van a la UNAM o al POLI esos datos los tendremos o los entregaremos al terminar la conferencia de prensa. El promedio general de aciertos este año fue de 70 A partir de las 9.30 como dije se publicó la Gaceta Electrónica de Resultados en la página de Comic Pems si ustedes tuvieron la curiosidad de entrar pues ya la vieron pero comento un poquito algunos de los aspectos de esta página En primer lugar tenemos en la parte superior el índice de la Gaceta de manera que la persona que hace la consulta pueda dirigirse a los datos estadísticos a las recomendaciones o a los resultados los lugares de módulos de orientación etc. Cada una de estas partes puede accederse directamente a partir del índice que está en la parte superior de la página y puede ya sea imprimirse o bajarse a una memoria En la parte central de la página se solicita el número de folio y la curve del aspirante en la parte de aquí abajo con el folio y la curve al ingresar estos datos se despliega el resultado de cada del aspirante correspondiente a esos datos su fotografía sus datos personales el puntaje que obtuvo en el examen el cuadro de las opciones que solicitó y a cuál fue asignado y si no se le asignó a un anterior se señala en cada caso el puntaje mínimo y máximo que obtuvieron los aspirantes en cada ocasión de esta manera el aspirante puede ver no sólo su resultado sino además cuál es la razón de que se le haya asignado lo que se le asignó posteriormente puede desplegarse esta página en donde vuelven a estar todos los datos del aspirante del lado izquierdo y del lado derecho la información de la institución a la que se le asignó las fechas y los trámites de inscripción que debe realizar esta información puede imprimirse en una hoja tamaño carga para los aspirantes cuyo resultado es CDO el lado izquierdo de la página es igual con todos sus datos personales y las opciones que solicitó y por qué no se le asignó a ninguna de ellas y en la parte del lado derecho se le indican los lugares a los que puede asistir para realizar su preinscripción en alguna de las opciones que todavía están disponibles quienes aparecen como SC sin certificado se les indica el lugar al que pueden acudir en caso de aclaraciones y las oportunidades que tienen para continuar sus estudios aún en el caso de que no tengan su certificado y no puedan ingresar a alguna de las escuelas de la convivencia en unos minutos más les entregaremos a cada uno de ustedes un disco compacto con la información correspondiente a la gaceta de este año nuevamente agradezco cumplidamente su asistencia el día de hoy su invaluable apoyo que hemos tenido a lo largo del concurso este año y los anteriores para difundir la información correspondiente al concurso de asignación a la educación media superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México 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 le해도 y también